La Policía Nacional a través de la Regional de Incorporación Nº 7 está convocando a todo el personal femenino y masculino que desea participar en nuestra convocatoria de bachillera patrulleros. Es muy sencillo, solamente debes ingresar a la página www.policía.gov.co y encontrarás el link de incorporación. Para mayor información puedes comunicarte en la línea del 323-275-7018 y todas las dudas que tengas frente al proceso de incorporación te las podemos despejar. 323-275-7018 y en nuestra página www.policía.gov.co. Te invitamos y anímate, haz parte de la Policía Nacional. Policía Nacional de Colombia. Somos uno, somos todos.